Con una inversión de 12 millones de pesos y como parte del programa estatal de desarrollo en rubro de la salud de la gobernadora Claudia Apalovich Arellano, se están rehabilitando las instalaciones del Centro de Salud Urbano de la calle Durango en Ciudad Obregón, así como de la jurisdicción sanitaria número 4. Antonio Alvide Labrado informó que estas acciones van en beneficio a las alrededor de 250 personas que diariamente acuden a solicitar los servicios de consulta. Estas acciones arrancaron el pasado mes de noviembre y se proyecta concluir para abrir próximo. Lo que vendrá a dignificar espacios, a mejorar espacios para la prestación con calidad a nuestros usuarios, a nuestros pacientes y queremos decirles que no nada más es en este Centro de Salud. La inversión de infraestructura en salud que nos ha apoyado el gobierno del Estado por gestiones de nuestro Secretario de Salud, hoy el contador Enrique Clausen Iberri, es de más de 70 millones de pesos para esta jurisdicción sanitaria. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 indicó que con ese recurso se han sustituido algunos centros de salud como el de Potam, se entregará el Centro de Estabilización de Empalme, además de que se han remodelado otros centros como el de la 410, Sur y Norte, Esperanza y los de otros municipios que tiene bajo su responsabilidad dicha jurisdicción. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.